La que tolera todos mis arranques Y mis alegrías yo las vivo con ella Y en la oscuridad ella siempre ha sido mi estrella Aunque muchos no la consideran tan bella En mi corazón siempre será una doncella Hoy van a saber cuánto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Y por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Hoy van a saber cuánto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Sé que han pasado los años Y todavía se encuentra conmigo Más largo que un mes de mayo Son las horas en que no está conmigo Hoy van a saber cuánto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo En mi mundo Hoy van a saber cuánto la quiero yo La que para no ver triste a la gente Siempre oculta todas sus tristezas Es mi amiga y también confidente La que soporta que a veces la deje Por no querer llevarla a una fiesta Con tan solo tocarla estremece Y aunque no comprenda todo lo que le digo Siempre ocupará un lugar muy dentro de mi alma Y aunque yo tampoco no le entiendo un poquito Sé que cuando no esté a su lado me extraña Hoy van a saber cuánto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Hoy van a saber cuánto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Hoy van a saber cuánto la quiero yo Hoy van a saber cuánto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Hoy van a saber cuánto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Y es que hay cosas a las que uno le encanta Que no siempre es la madre La hija O una amiga Hay situaciones que se le canta algo distinto Y en esta ocasión yo le canto a Es una cosa Pero la quiero mucho Ay, mi guitarra Hoy van a saber cuánto la quiero yo Hoy van a saber cuánto la quiero yo Y es que hay cosas a las que uno le encanta Y es que hay cosas a las que uno le encanta Y es que hay cosas a las que uno le encanta Y es que hay cosas a las que uno le encanta Y es que hay cosas a las que uno le encanta Y es que hay cosas a las que uno le encanta Y es que hay cosas a las que uno le encanta Y es que hay cosas a las que uno le encanta Y es que hay cosas a las que uno le encanta Y es que hay cosas a las que uno le encanta Gracias.